Bueno, estamos con el concejal Héctor Benica de Juntos por el Cambio Queríamos charlar un poquitito con vos Héctor porque hay un proyecto acá en el Consejo Liberante dando vueltas hace un tiempo ya que tiene que ver con la tasa vial y sé que estuviste analizándolo y estuviste buscándola en la vuelta para poder hacer una propuesta nueva contanos un poquitito de qué trata Bueno, antes que nada saludar a toda tu audiencia gracias por esta oportunidad la realidad es que todo esto tiene relación también con el pacto de gobernanza que suscribió el gobernador con todos los intendentes de cada localidad de la provincia del Neuquén y sobre todo está ligado al desfinanciamiento desde Nación tanto a provincia y de provincia por supuesto a los municipios para estar claro, Villa Langostura es un municipio deficitario nosotros los números que tenemos es que queda tres pesos que necesita Villa Langostura para funcionar solamente recauda con recursos propios un peso y que lo demás está cubierto ya sea por la coparticipación o bien son los aportes financieros o la ayuda financiera desde la provincia dentro de ese pacto de gobernanza que suscribieron todos los intendentes está el desafío de la sustentabilidad la sustentabilidad no tiene otro fin digamos que lograr acomodar las finanzas que tanto lo que recaude como lo que gaste sea, vamos a decir, se mantengan equilibrados una de las herramientas que se comprometieron los intendentes fue precisamente el tema de la tasa vial lo que sucede es que dentro de ese análisis nosotros lo que hemos visto es que la tasa vial únicamente se vio desde una óptica recursiva y de mayor recaudación sin tener en cuenta el interés de los vecinos de cada localidad el desafío desde mi equipo y desde Juntos por el Cambio es precisamente tener en cuenta el bolsillo de la costurense y en ese tener en cuenta nosotros lo que estamos proponiendo concretamente es una rebaja de un 30% en las patentes sobre los vehículos que estén radicados en Villa Langostura de tal manera que si tenemos que implementar esta herramienta la misma recaiga sobre los camiones chilenos y sobre aquellos que pasan por la localidad utilizando tanto la caminería como nuestra avenida para pasar por Villa Langostura de esa manera nosotros lo que estamos logrando es precisamente que el vecino de Villa Langostura no sufra ese porcentaje sobre el litro de combustible porque acá vamos a decir la tasa vial se aplica sobre cada litro de combustible que se estarían cargando en los vehículos si nosotros como desde el Consejo Deliberante y desde nuestro espacio decimos que lo que vamos a hacer es sobre los vehículos que estén radicados en Villa Langostura en el vecino que tenga radicado su vehículo en Villa Langostura va a tener una rebaja del 30% de la tasa de patentes y eso automáticamente vamos a decir cuando vaya a cargar el tanque va a estar compensando eventualmente la tasa vial dejame que te pregunte para ser claros o sea cuando cualquier vecino vaya a cargar el surtidor va a tener que pagar la tasa del recargo del 4,5 pero después cuando pague la patente va a tener un descuento de un 30% o sea automáticamente lo que nosotros proponemos es lo siguiente que ese 30% como mínimo estoy hablando de un porcentaje mínimo ese 30% se vea reflejado en lo que es la boleta de tasas de patente que está pagando el vecino que tiene radicado el vehículo en Villa Langostura eso va a generar muchas ventajas en qué sentido que aquellos vehículos que no tengan la transferencia hecha les va a convenir hacer la transferencia y a su vez también le va a redundar a favor del municipio ¿por qué? porque van a poder recaudar digamos aquellos vehículos que están radicados y los que ya están radicados acá que son los que tienen que cargar combustible precisamente se van a ver compensado o beneficiado digamos con ese porcentaje ahora hay una resolución que sacó el Ministro de Justicia es muy reciente creo que salió ayer a la tarde no sé si estás al tanto porque insisto es muy reciente donde se elimina la obligatoriedad de por residencia hacer la inscripción de un vehículo ¿eso no puede facilitar también que haya más vehículos que quieran radicarse en Villa Langostura? posiblemente o sea que aumente la cantidad de base contribuyente bueno en ese sentido también vamos a decir está alcanzado por el pacto de gobernanza el pacto de gobernanza lo que está tratando también es de establecer que no existe una competencia desleal entre municipios claro estableciendo vamos a decir diferentes tasas sí sí incentivos incentivos para hacer claro exacto que sea que sea equivalente en todas las localidades porque a veces ¿qué pasaba? mucha gente erradicaba los vehículos donde pagaba menos cantidad de patentes menos patentes ¿cierto? en realidad nosotros desde desde nuestro espacio lo que estamos sosteniendo es que vamos a decir la tasa de patentes se vea reflejado concretamente una rebaja de un 30% y eso va a estar también eventualmente en una ordenanza de de tasa vial ¿no es cierto? ¿ustedes este proyecto lo han presentado? ¿ya lo estás en en presentación? nosotros lo hemos planteado porque justamente como como lo aclaraste este proyecto ya tiene un estado parlamentario se está trabajando en comisión y esa es la propuesta de nuestro espacio político ¿por qué? porque necesariamente nosotros nos enfrentamos ante un desafío que es lograr que el municipio de Villa Langostura sea sustentable es decir que tenga los recursos suficientes para poder funcionar que no dependa exclusivamente de lo que son los aportes financieros por parte de provincia o eventualmente digamos del porcentaje de coparticipación sino que esos recursos propios se vean manifestados y materializados dentro de ese pacto de gobernanza por el cual el municipio es sustentable en recursos genuinos ¿cuándo estudiaría plantearlo en el consejo liberante? ¿y cuándo estudiaría también plantearlo con el ejecutivo todo esto? ¿o ya lo viene trabajando? eso ya lo hemos planteado en comisión cuando lo estamos trabajando y es una condición sine qua non para que nuestro espacio acompañe eventualmente un proyecto de las características de la tasa avial bueno doctor muchas gracias muchas gracias a todos gente de